¡Cumbia! ¡Cumbia! Y esta noche, como todas las noches voy a hacerte mía de una de mis maneras Y esta noche, como todas las noches, entre mis fantasías Y si querés, no querás, y lo olvidaré, es un pecado mortal Y el amor de un camino, será que respetar Amor pirata, amor de costa, amor de ilegal Porque mata y temer las balas de nuestro amor